Después de varias semanas en que nos ha acompañado la Carta a los Romanos para la primera lectura vamos llegando hacia el final de este texto bendito, denso y luminoso. La primera lectura de hoy, por ejemplo, está tomada del capítulo número 14 de esa Carta a los Romanos que tiene en total 16 capítulos. Creo que el texto de hoy sirve para recordar una enseñanza muy oportuna en nuestro tiempo. Dice el apóstol San Pablo, ¿Tú por qué juzgas a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. En una lectura superficial, uno podría interpretar que esa frase de San Pablo quiere decir que nadie debe opinar del comportamiento de nadie. Y así es como muchas personas interpretan el verbo juzgar. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco dijo, ¿Yo quién soy para juzgar? Entonces muchos interpretaron, nadie debe meterse con la vida de nadie. Esta interpretación se mantiene bastante firme en los medios de comunicación en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las orientaciones sexuales. Si una persona es homosexual, no la juzgues. Si el otro está viviendo con su tercera esposa, no lo juzgues. Si este otro dice, yo soy transexual, no lo juzgues. Es decir, que en materia de sexualidad, esta frase de no juzgar que aparece en el Evangelio o lo que dice San Pablo, ¿Por qué juzgas a tu hermano si todos compareceremos ante el tribunal de Dios? O la frase que dijo el Papa Francisco, ¿Yo quién soy para juzgar? Eso se aplica con bastante puntualidad cuando se trata de temas de sexualidad. Curiosamente, a nadie se le ocurre utilizar ese mismo criterio, esa misma manera de hablar, cuando se trata de otros comportamientos. Por ejemplo, si sabemos que un político se ha robado el dinero público y ha desviado fondos del tesoro público para sus amigos o para su familia, ¿A quién se le ocurre decir, no lo juzgues, no lo juzgues, quién eres tú para juzgar a ese político? Si una persona, por ejemplo, es agresiva, es un violador de niños o de niñas, ¿A quién se le ocurre decir, no lo juzgues, quién eres tú para juzgar? Ahí sí no lo aplicamos. Si una persona vende productos con mentiras, como pasó no hace mucho, con esta empresa importante a nivel mundial, la fábrica de automóviles Volkswagen, que estaba vendiendo con mentiras. Ellos decían que sus carros tenían unos niveles de emisión de sustancias tóxicas y resulta que el nivel real era muchísimo mayor. Era una mentira. Estaban vendiendo con mentiras. ¿A quién se le ocurre decir, no juzguemos a esa fábrica, no juzguemos al gerente de esa fábrica, quiénes somos para juzgar? ¿Qué demuestra esto? Demuestra que nosotros tendemos a utilizar de una manera facilista y de una manera irresponsable los textos de la Escritura. Cuando nos conviene, por ejemplo, para manejar uno su propia vida y su propia sexualidad, cuando nos conviene, ahí no juzgar. Pero cuando hay otros pecados o faltas que nos parece que esos sí son repugnantes en esta época, ahí sí caemos con todo el peso de verdaderos juicios y verdaderas condenas. Y la gente dice que se pudra en la cárcel. Ahí sí, ¿no? ¿Cómo debemos entender entonces esta frase como la que dijo Pablo? ¿Tú quién eres para juzgar al prójimo? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Ahí está la clave. Es que el verbo juzgar en su raíz hebrea no significa simplemente dar una opinión sobre un comportamiento. Juzgar es establecer el destino último de una persona. Entonces, una traducción correcta de esto que dijo San Pablo sería más bien esta. Decir, ¿tú quién eres para considerarte juez último de tu hermano? O también, ¿aquí a ti quién te ha revelado cuál es el destino eterno de tu hermano? Juzgar en este contexto de Pablo o en la frase que dice Jesucristo no juzguéis y no seréis juzgados el verbo juzgar en ese contexto lo que significa es declarar sentencia definitiva. Entonces, Cristo nos dice no declare sentencia definitiva tú no sabes lo que va a pasar en la vida de esa persona. Pablo nos dice no declare sentencia definitiva tú no sabes ¿qué es lo que va a suceder en esa persona? Solo Dios es el que puede dar una opinión Dios es el que puede dar esa palabra última. Eso es lo que significa el no juzgar en la Biblia y esto es muy importante tenerlo claro porque hay demasiada confusión y repito en medio de esa confusión le aplicamos el tema de no juzgar a ciertos pecados mientras que en otros ahí sí no lo aplicamos. Esa incoherencia nuestra demuestra que tal interpretación de la Biblia es errónea. La interpretación correcta es que el no juzgar de la Biblia quiere decir no pretendas pasar sentencia definitiva sobre nadie solo Dios sabe en donde acabará esa vida.